Hola amigos queridos nuevamente en nuestro canal secreto de patricia compartiendo mis recetas hoy les traigo un queso que nos hacia falta yo creo que ustedes estaban esperando este queso y justo es para hoy el queso mozzarella les cuento que este queso es espectacular es una mezcla de cosas pero extremadamente sencillo con cinco o seis elementos no van a tener que dedicar mucho tiempo yo soy de esas a mí me gustan las cosas buenas sencillas pero bien bien deliciosas y este queso cubre todas estas exigencias es exquisito lo van a disfrutar pero vamos a los ingredientes ok queridos tenemos los cashews este es con cashews una taza lo ponemos en remojo y estamos seguros vamos a estar seguros de que cada cashews está tocado por el agua una taza suficiente agua para dejarlo en remojo este lo vamos a dejar en remojo por en la noche pero ahora lo puse en agua caliente y está mucho más rápido media hora va a estar dos cucharadas de limón a mí me gusta como ustedes saben el limón fresco pero en caso de emergencias no hay problema pueden usar el limón que viene así ya listo y vamos a usar un ingrediente que es totalmente nuevo este es el psyllium quizás muchos de ustedes no lo conocen otros de ustedes sí el psyllium es la cáscara de la semilla de una planta fabulosa especial para todas las vías digestivas y sobre todo cuando hay problemas de estreñimiento este es fabuloso para ayudar a bajar de peso viene así en polvo pero también viene en hojuelas ustedes lo pueden conseguir en cualquier supermercado en cualquier almacén de alimentos y si ustedes se acercan en el área donde venden productos para problemas de estreñimiento ustedes van a encontrar el psyllium con diferentes sabores naranja mora de diferentes sabores pero este es sin sabor especialmente para nuestra receta además vamos a colocar una cucharada de mostaza una cucharada de mostaza los elementos básicos cashews psyllium limón mostaza sal y un poquito de pimienta vamos a colocar dos cucharadas de psyllium por tres cuartos taza de agua lo vamos a mezclar bien y lo vamos a dejar allí por dos horas les cuento queridos que esta es la receta de mozzarella vegan más sencilla que ustedes puedan encontrar es con elementos bien escogidos los este es el que yo he trabajado tiene excelente resultado y el sabor es increíble no tiene nada nada que buscar en otro tipo de queso de origen animal así que este mozzarella ustedes van a ver cómo les va a gustar allí lo dejamos por unas dos horas hasta que realmente se asciende bien y vamos a continuar con el proceso bien queridos tenemos acá los cashews ya están remojados suficientemente blandos bien bien suavecitos para que el queso nos quede con la textura que realmente queremos vamos a colocarlo en la licuadora luego acá les muestro el psyllium miren ustedes cómo quedó no se asusten lo movemos miren la textura que tiene tan fantástica para nuestro queso vamos a agregarlo a la licuadora este es el que nos va a dar esa textura que se estira y que nos da esa textura fabulosa del queso dos cucharadas de limón las dos cucharadas de limón y además tenemos la mostaza una cucharada de mostaza esta nos va a dar ese sabor rico delicioso ese tono de mozarella un poquito vamos a colocar un octavo de cucharadita de pimienta perdón un octavo de cucharadita y una cucharadita de sal una cucharadita de sal vamos a licuarnos nos va a faltar un poquito de líquido pero vamos a trabajarlo de tal manera que lo dejemos lo más seco posible vamos a colocarlo acá esta es una licuadora de sal es una licuadora profesional pero este requiere que sea una licuadora con fuerza si no tiene una licuadora con bastante fuerza es bueno que usen el nutribullet vamos a trabajarlo en una va en bajo y le vamos subiendo poco a poco a medida que va a trabajar continuamos licuando continuamos con el pleno prendido y lo vamos manejando vamos a echarle un poquito de leche que sea sin dulce un poquito de leche para que no lo afloje un poquitito esa es leche vegetal cualquier leche que ustedes tengan puede ser de cocodis de albendras cualquiera de esas leches vamos a ponerle más vamos a darle una batidita más pero ya nuestro queso está listo ustedes pueden apreciar ya está completamente ligado vamos a retirarlo y a continuar trabajando con él muy bien vamos a sacarlo lo sacamos en un recipiente ojalá de vidrio aunque ustedes pueden usar el recipiente que ustedes ven apropiado y vamos a limpiar bien nuestro nuestra licuadora vamos a ver cómo sale nuestro queso acá guau guau bats guau guau resist vamos a limpiar bien bien Powerß sacarlo completamente porque aquí queda una buena cantidad Amigos familia tenemos ya el queso listo bien listo como lo queríamos sin aire por dentro lo vamos a congelar vamos a llevarlo al refrigerador al congelador por dos horas pero si se les queda hasta cinco horas se les olvida no hay ningún problema lo sacan unos minutos una media hora antes de usarlo y está listo con una textura espectacular pero no se vayan el final del vídeo del vídeo es bien importante y hay detalles que no quiero que se vayan a perder así que esperemos el final de el mozzarella el queso mozzarella hemos llegado al final y llegó el momento de disfrutar como ustedes ven tenemos acá el snack perfecto un snack una entrada como ustedes desean usarlo tenemos el tradicional beso o sea la albahaca mozzarella y el tomate y unas galletitas vamos a colocarle un poquito de sal un poquito de sal un poquito de pimienta para darle un toque final qué rico se ve no puedo esperar verdad y este es el balsámico vinagre balsámico el balsámico es de mosto le da un sabor a esto fabuloso riquísimo es un toque un toquecito solamente qué rico se ve queridos quiero mencionarles quiero hacer énfasis en los elementos que hemos usado para hacer este fabuloso mozzarella recuerden hemos usado el marañón que es la misma nuez de la india o los cashews ellos son muy ricos en antioxidantes además es rico y muy abundante magnesio el magnesio es especial para el sistema nervioso para calmar y para estos días es fabuloso así que el cashew debemos integrarlo en nuestra dieta y comer unas dos tres veces a la semana además el psyllium haz recuerden este psyllium tienen ustedes la foto del paquetito para que lo vean más fácil aquellos que no lo conocen el nombre y lo puedan conseguir les tengo una excelente noticia estoy trabajando con elementos que todos pueden conseguir en el lugar donde viven el psyllium lo consiguen en todos los países hispanos europa asia y acá en eeuu y les cuento que no es costoso además de eso lo vamos a seguir usando así que comprenlo y es excelente recurso para las vías digestivas cuando hay problemas de estreñimiento es excelente recurso y además para limpiar y bajar peso que les parece comemos bien abundante y estamos haciendo parte como si fuera la medicina como debe ser hemos agregado un queso más querido y el mozzarella que a todos nos encanta es tan versátil lo podemos usar en tantas recetas en tantos platos llevamos varios quesos nos faltaba este pero saben algo este también lo pueden sacar así congelado lo raya para las pizzas para todo lo que deseen adornar y quieren que se derrita este queso lo preparamos hoy porque el próximo vídeo la próxima receta va a ser exquisita también es del eggplant vamos a trabajar la berenjena que tiene tantos nutrientes y con el mozzarella es una proteína un alimento fabuloso queridos si ustedes sienten que realmente les gustó que es algo que están adicionando a su cocina su salud la de su familia por favor compartan hay muchas personas que quieren como ustedes tener buena salud cambiar ciertos hábitos en la alimentación agregar sabor pero también salud un corazoncito un dedito arriba y suscríbanse queridos para que cada vez que suba un vídeo ustedes sean uno de los primeros en verlos por favor recuerden los quiero mucho les deseo lo mejor y llega el momento de probarlo que rico quiero probarlo con todos los elementos que tenemos acá esto está espectacular delicioso y y y y y